¡Venga! ¡No te salimos! El final no voy a ganar, se cruza la boca sin duda de que hayas El mundo lateral, ahogándonos, impiden ver la realidad Y descubrir el gran valor de la mitad con amor El mundo lateral, ahogándonos, impiden ver la realidad Y descubrir el gran valor de la mitad con amor El final no voy a ganar, se cruza la boca sin duda de que hayas El final no voy a ganar, se cruza la boca sin duda de que hayas Recuerdo que, si quise mi, dirección de leer seguir Yo sé si como opvind Nether Y recuerdo que, si quise mi, dirección de leer seguir El final no voy a ganar, se cruza la boca sin duda de que hayas Gracias por ver el video.